Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar o el mundo donde los muertos en repente son los oídos Bienvenido El Duende, César Pineda del Valle Espíritu fabuloso, amo destructor de la tranquilidad y el consuelo Del reposo y la frescura Interruptor de la ociosidad o la meditación Atentador de la paz y el sosiego Duende del odio que abatiste una costumbre, una necesidad, un deleite Doblegando al hombre a la fatiga sin reparo Al calor sin mitigación A la mente sin libredumbre A la desazón sin calma Nuestras tierras del sur Sierras, bosques, selva y mar Ríos caudalosos y arroyos risueños Verás todo como la imaginación y la ansiedad del hombre Precipicio de pasiones, altitud de amor, lucha y lucha contra los elementos, contra el sol que calcina y el calor que agobia Pulmones atormentados Gargantas insaciables Ánimos que se vencen imponentes La actitud de músculos El hombre busca sus remansos Y los hay en las casonas con sus corredores donde desfila un céfiro que alivia Las sombras caprichosas de los fondosos mangos, almendros, cocoteros y algún viejo laurel perdiendo Viento perfumado que rompe el sereno espejo de alguna fuente tendida Y sobre todas las cosas, las hamacas Ellas recogen el aura que se encierra en los cópulos invisibles de la atmósfera Y la pasean en su vaivén de un lado a otro de nuestros cuerpos agradecidos Ellas nos dan la placidez y la ternura del tiempo A la caída de la tarde En el principio de la noche El calor abruma y atenaza Y solo la brisa de la hamaca nos consuela Cuando empieza a penetrar el furtivo Frescor de la madrugada con el fino sereno Cargado de la balsámica humedad Las casas de la costa Casi todas Son de paredes muy altas Sin cuartos distribuidos en su interior Un cuadrado o un rectángulo lo aposentan todo Y si a esta simple disposición Agregamos un brillante piso de cemento O de rojizos ladrillos Y un techo de tejas coloradas Ya se tiene una casa fresca y confortable Poco exigentes En una esquina puede ubicarse una sala Y en la opuesta del dormitorio Pero si se es escrupuloso de la privacía Un pequeño cancel formado por bastidores Y lona encalada puede satisfacerla Mas donde siquiera que se viva Debe haber una hamaca Que es en todos los sentidos Lo más funcional y alentador Hace muchos años Costumbre de todo el sureste Era el uso generalizado de las hamacas Se hacía uso de ellas para descansar Y dormitar en las siestas Y para dormir lo más tranquilo posible Por las noches Mas ocurrió que En la costa de Chiapas Un día dejaron de dormir Sobre el lecho Tendido que se mece Desde entonces Todos se hicieron de una cama O un simple catre Como el que escoge su propio tormento La hamaca se abandona Cuando el sueño Arribaba bajo los párpados sudorosos ¿Por qué ocurrió este cambio Lógicamente inexplicable? Todos los poblados del sureste Desde la punta del Caribe Yucatán, Campeche, Tabasco El resto de Chiapas Y Oaxaca La hamaca es útil día y noche Lecho placentero Inecesario Pero en nuestra costa Se enreda por sí misma Ejuta Y abandonada O se desprende De sus amarras por las noches Una sucesión de acontecimientos Inexplicables Ocurridos a mucha gente Hizo nacer la sensación De algo sobrenatural Una leyenda Sirvió para advertir La razón de esta Importuna abstención Fue a Vicente Un trabajador oaxaqueño Que desempeñaba el carbo De caporal En el rancho ganadero De Don Fidel Llamado Las Brisas A quien le pasó Algo inusitado El rancho estaba Situado cerca del mar Por donde ahora Germina el cambio Con el hallazgo De nuevos mantos Petrolíferos Dormía solitario Este buen hombre En una apartada Cabaña de madera Y troncos de palmeras Con techumbre De guano Su cuerpo fatigado Se tendía Sobre la maca Traída Desde su Nativo Juchitán Una noche Como tantas Hay en el lugar Estrelladas en el cielo Y silenciosas En el espacio Cuando todos los rancheros Reponían las energías Gastadas Durante la faena Del campo Un ser invisible Y misterioso Se dio la tarea De Mecer Alcanzado Vicente Quien soñaba En una brisa Salpicante De frescura Dejaba transcurrir Su sueño Entre el sonido Del Track 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 Que con su amable monotonía Al rozar de los mecates Con las vigas De donde se suspende El aéreo lecho Arrullaba al durmiente Como madre cariñosa Mas un vendaval Empezó a cambiar El ritmo De la noche Azotó las hojas De las palmeras Y sacudió El tallo De los arbustos Y el tronco Ceñero De los árboles El frío Y el aire Se metieron Entre los huecos De la maca Y abrazaron El cuerpo Inerte Del durmiente Abrió los ojos Con azoro Y reparó Con miedo Que una fuerza Misteriosa Lo estaba meciendo Pero entonces Con tan fuerza Que el roto Compás Se alternaba En violentos giros A punto De estrellarlo Contra el techo Creyendo Que alguien Le hacía Una maldad Con ira Comenzó A dar gritos Y proferir insultos Quería ver La cara Del bromista Compañero De trabajo Que no reparaba En respeto Alguno Más Teniendo Que pudiera Ser arrojado Contra el techo Se dejó caer Presa de pánico Era más De las doce De la noche Los demás Compañeros Que dormían En la placidez De una quietud Bienhechora Despertaron Alarmados Al escuchar Los gritos De Vicente Miraron Por donde Venían Los gritos E improperios Y vieron Al amigo Tránsido De coraje Con el machete En la mano Diestra Lanzando al aire Imaginarias cortadas Tajos de muerte A quien no existía Una luz Montesina De un viejo Quinqué Con su bombilla De vidrio Iluminaba Entre las sombras Al iracundo Vicente Con la boca Llena de espuma Y los ojos Desorbitados ¿Qué te pasa Vicente? ¿Te has vuelto loco? ¿O acaso sueñas Con una criatura Del infierno? ¿A quién deseas matar Cuando estás solo Con tu sombra? Al hijo del tal Por cual Que me tiró De la maca Y que por un pelito Me mata Después de un largo silencio En el que nadie Se atrevía A hacer conjeturas Vicente Reflexionando Agregó Pero Si es que No veo a nadie Ni ustedes lo ven Ni hemos visto salir A nadie Después de Caerme de la maca O es un fantasma O es un sueño De este lecho De muerte Quien me ha lanzado De él Molesto por haberme Metido en estas cuerdas No No Ha sido un ser humano Todos rieron De buena gana Para disipar el miedo Que todos disimulaban Abrieron una botella De comité Cocorriente Y libraron Hasta llegada El alba Que señalaba La hora primera De la faena Hechos iguales Volvieron a suceder En una Y otra estancia La creencia De un ser Fantasmal Dio nacimiento A mil conjeturas Del más allá Alguien Había muerto Mientras lo mecían En una maca Y había vuelto A vengarse De todos los que Se arrullaban En el tendido lecho El duende Se llamó Aquel fenómeno Del etéreo Nacido del más allá De vaquería En vaquería Como reguero De pólvora Corrió la versión Acaso deformada En mucho Por la imaginación De las rancherías Pasó a los pueblos Y ciudades Hubo Quien diera señalas De haber visto Y adornó En su Manguin Sus características Alto Y delgado Como todo ser Que deambulaba Por el mundo De las fantasías Que no solo No era alto Sino pequeñito Como un enano O más grande Que un gnomo Como en los viejos Cuentos Del medievo Otro Que había Platicado Con él Y recogido La advertencia De que En las noches No consentiría Que nadie Durmiera En hamaca Estas Debieran Estar vacías Porque ahí Posaban Incorporios Seres Que en la vida Sobrenatural Extrañaban La caricia De sus Vaivienes Desde entonces Cuando alguien Permanece Más tiempo Del que La tarde Tolera Se advierte Que será lanzado De la hamaca Por el duende Las madres Asustaron A sus pequeños hijos Con las narraciones De esta aparición Fantástica De tajo Se cortó El viejo hábito Y la tradición Arrastra La conseja Y el temor En una nueva costumbre Las hamacas Por las noches Se quedan En la costa De Chiapas Vacía La llenan Los espíritus Cuentos Y leyendas De la costa De Chiapas De Chiapas Las colinas Y leyendas De Chiapas De Chiapas